La Guardia Civil ha imputado a una persona la muerte de un lince por ahogamiento en el término municipal de Torre de Juanabal. Este lince fue encontrado, inmediatamente fue puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de aquí de Ciudad Real, que inició una investigación tras la cual se ha procedido a la imputación de una persona. Es un trabajador de una finca del término municipal de Torre de Juanabal, el cual tras la investigación ha reconocido voluntariamente que él ponía lazos en la finca donde trabajaba y al encontrar en un lazo de los que había puesto al lince lo trasladó unos cientos de metros fuera de la finca. ¡Gracias!